Pensábamos que la industria de la construcción iba a tener una caída del 10%, ahorita los pronósticos de BBU Bancomer es del 13%. Ese indicador es que nos dice cuánto es lo que aportamos al Producto Interno Bruto, que es un 6%, y que además, a pesar de la caída del año pasado, que fue de un 5%, estamos hablando de un 11% al Producto Interno Bruto. A nivel nacional, el sector de la construcción ha venido de menos a más, a pesar de las pérdidas significativas por la pandemia. El secretario general de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Campeche, Orlando Apolinar Sánchez, confirmó que el panorama no ha sido fácil, pues la caída de ese sector fue más de lo esperado. Sin embargo, resaltó las expectativas positivas ante la reactivación económica que ha anunciado el gobierno estatal y el voto de confianza que han depositado en el gobierno federal para ser tomados en cuenta en la obra del Tren Maya y otros proyectos. La Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción ve con buenos ojos el que haya ahorita el proyecto del Tren Maya, que se esté construyendo la refinería en Tabasco. Estamos construyendo acuerdos con el gobierno federal para poder aterrizar y poder ser subcontratados en estas obras de gobierno enormes. Por su parte, el presidente local de este organismo confió en que podrán superar la crisis y continuar contribuyendo a la generación de miles de empleos directos e indirectos con el respaldo principalmente del gobierno estatal. Creemos que la industria de la Construcción es un trampolín muy importante que genera muchos empleos, muchos empleos en diversos, tanto empleamos a choferes, carpinteros, eléctricos, albañiles, y tenemos fe que vamos a ser apoyados por el gobierno del estado. Con imágenes de Emilio Espadas, Erika Nul, Telemar Noticias.